Bien, es más importante esta fecha especialmente para todos los pueblos y naciones indígenas a nivel internacional Santa Cruz y obviamente Bolivia, especialmente Santa Cruz no es la excepción, no debemos pasar por alto esta importante fecha porque tenemos mucho que celebrar los pueblos indígenas, estamos incluidos tanto en la Asamblea Departamental como también así en el Ejecutivo Departamental, gracias a esa política que ha tenido nuestro que tiene nuestro gobernador Rubén Costa, gozamos de proyectos y programas que venimos ejecutando cada año, en cada gestión, en cada poa, están incluidos todos los proyectos que demandan nuestras comunidades tenemos para los guarayos, para los chiquitanos, para los ayoreos, para los guaraní y para los yuracaremojeños es necesario obviamente recalcar porque vienen beneficiándose directamente las comunidades en los diferentes territorios de nuestros pueblos indígenas Correcto, tenemos un programa ya que en coordinación tanto con diferentes instituciones y las organizaciones de los pueblos indígenas enseguida nos vamos a ir a la Manzana 1 donde vamos a inaugurar una muestra artesanal una pequeña feria donde van a mostrar los productos que realizan las diferentes artesanas de los diferentes pueblos indígenas de nuestro departamento luego va a haber también una muestra fotográfica de todas las naciones indígenas de los habitantes más bien, de los diferentes pueblos indígenas que viven aquí en este municipio que es el Santa Cruz de la Sierra Por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas decretado por la ONU en 1994 es que no hemos querido nosotros pasar desapercibida esta fecha tan importante para los pueblos indígenas ahora aquí los pueblos indígenas en Santa Cruz hemos ganado espacios, espacios tanto de poder, espacios políticos dentro de los derechos también que se nos han declarado tanto por la ONU, por la OIT, por la Constitución Política del Estado y así también por nuestro Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz es así que dentro de las actividades hemos organizado conjuntamente con la PISA que es la Asociación de Pueblos Indígenas Residentes aquí en este municipio para hacer esta muestra de las artesanías que hacen y ofrecen nuestras mujeres las mujeres guarayas, las mujeres chiquitanas, las mujeres ayoreas, las mujeres guaraní las mujeres yuracaré y mojeños también también nos están acompañando las artesanas de la comunidad más bien de la población afro boliviana que han trabajado para realizar esta muestra artesanal una feria que intentamos o hemos organizado y la idea es hacerlo todos los años en esta fecha tenemos trabajos de diferentes índoles trabajos en hilo, vamos a decir las famosas jamacas guarayas los bolsonos, el bocón guaraní los bolsones también de garabatá el pueblo ayoreo así diferentes, también obviamente el trabajo con madera trabajo con... de hecho también con los recursos que nos dan nuestra selva nuestros montes como el Cusi, como La Palma tenemos artesanos que están elaborando ahora en vivo